Para empezar el día. Buenos días, martes 4 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Continúa la emergencia mundial por coronavirus. Suman más de 450 fallecidos y más de 19.950 contagiados. Dos aerolíneas mexicanas impusieron restricciones para pasajeros quienes viajen a Estados Unidos. En la Ciudad de México descartan casos. Semana crucial en Estados Unidos por el juicio político del presidente Donald Trump. Este lunes se presentaron los argumentos finales. Hoy el magnate dará su discurso sobre el Estado de la Unión. Y el miércoles se votará ante el Pleno del Senado. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, estará este martes en México y se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard para hablar de los esfuerzos en el combate al narcotráfico. Ante lo trascendido sobre un presunto recorte a las pensiones de los adultos mayores, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aclaró que la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre este tema no es condenatoria para el IMSS. Dijo que se continuará respetando el esquema de 25 veces el salario mínimo y solo aquellos que se jubilaron con el régimen del 73 cobrarán un máximo de 10 salarios mínimos. En Chiapas un grupo de 40 migrantes de sudamericanos, centroamericanos y africanos fue rescatado por las autoridades y será deportado. Por cierto, de la llamada caravana del diablo que salió de El Salvador la semana pasada, no se sabe nada. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.